¿Qué es lo que es mi gente? Tavo man de este lado Hace un par de días atrás subí Un instrumental en el que yo estaba trabajando Una mezcla de trap Y danza Algo que está de moda ahorita mismo Nos fuimos Vamos grabando Oh shit, se me olvidó el coro Como era el coro Oh shit, se me olvidó Tres dorritos después Quiero contigo Toda la noche entera Ser más que amigo Yo sé que lo deseas Quiero contigo Toda la noche entera Ser más que amigo Yo sé que lo deseas Todavía no tengo la lírica completa de lo que sería el coro Pero Pero You know Hay algo ahí Puedo enseñarle un montón de vaina que tengo acá Tengo el autotune también Pero ahorita mismo ya no estoy usando autotune Yeah ềm Ya no Ya no Na na Hay algo ahí que viene criminal y no máximo respeto a los que siguen apoyando este movimiento ¡Suscríbete al canal!